El magnesio es el cuarto mineral más abundante en nuestro cuerpo. Lleva a cabo diferentes papeles importantes para la salud de cuerpo y mente, sin embargo es posible que no estés consumiendo suficiente magnesio, incluso aunque lleves una dieta saludable. Entonces, ¿cuánto magnesio debo tomar como suplemento? ¿Cómo saber cuánto magnesio necesito? Pues atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer todos los beneficios que te puede aportar el magnesio, así como descubrir qué cantidad de magnesio necesitas. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que siga adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que presentes. Y tras este mensaje tan importante deciros que el magnesio es mi suplemento principal, ya que es un mineral imprescindible. Seguro que muchos de vosotros no sabéis que el magnesio ayuda a combatir la depresión, disminuye la tensión arterial, ayuda a perder peso, mejora el sueño y evita el estreñimiento entre muchas otras cosas que más tarde iré desarrollando en profundidad. El magnesio es muy importante para nosotros, pero también es muy importante para las plantas ya que forma parte de la clorofila, que es el pigmento que permite a las plantas convertir la luz del sol en energía. Todas las moléculas de clorofila tienen en su centro un átomo de magnesio y esa clorofila es la que le da el color verde a las plantas. Cuando miramos una espinaca, una lechuga o cualquier vegetal verde, ese color se lo debe a la clorofila y en concreto al magnesio que contiene esa clorofila. Por eso nuestra mejor fuente de magnesio natural son los vegetales de hoja verde. Existen estudios llevados a cabo en Estados Unidos en los que se ha visto que hasta el 2% de la población sufre una deficiencia severa de magnesio. Pero además se sabe que hasta el 75% de la población no llega a tomar la cantidad de magnesio diaria recomendada y que es necesaria para mantener una buena salud. Distintos estudios han demostrado que la ingesta de magnesio puede reducir la presión arterial y concretamente en un estudio aquellos que tomaron 450 mg de magnesio al día consiguieron una notable disminución de la presión arterial tanto sistólica como diastólica. Además este efecto es muy interesante ya que se comprobó en otro estudio que el magnesio reducía la presión arterial en personas con tensión arterial alta pero no tenía ningún efecto en aquellas personas con tensión arterial normal. El magnesio puede ayudar a prevenir las migrañas ya que en diferentes investigaciones se ha observado que aquellas personas que sufren migraña tienen más frecuentemente deficiencia de magnesio. De hecho existen estudios en los que se sugiere que el magnesio puede prevenir e incluso ayudar a tratar las migrañas. En un estudio se utilizó la suplementación con magnesio que proporcionó alivio en un ataque agudo de migraña de manera más rápida y eficaz que un medicamento de uso común. Además, los alimentos ricos en magnesio pueden ayudar a reducir los síntomas de la migraña. Por otra parte, el magnesio también es beneficioso para las personas que padecen diabetes tipo 2 ya que diferentes estudios sugieren que aproximadamente el 48% de las personas con diabetes tipo 2 tienen niveles bajos de magnesio en la sangre, lo que puede afectar a la capacidad de la insulina para mantener bajo control los niveles de azúcar en sangre. Además, las personas con una ingesta baja de magnesio tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes ya que un estudio que hizo seguimiento a más de 4.000 personas durante 20 años encontró que aquellos con una mayor ingesta de magnesio tenían una probabilidad un 47% menor de desarrollar diabetes. Otro estudio mostró que aquellas personas con diabetes tipo 2 que tomaban magnesio todos los días experimentaban una mejoría significativa en los niveles de azúcar en sangre y de hemoglobina glicosilada en comparación con un grupo de control. El magnesio ayuda a combatir la depresión ya que juega un papel fundamental en la función cerebral y en el estado de ánimo y unos niveles bajos de este mineral están relacionados con un mayor riesgo de depresión. Un análisis en más de 8.800 personas puso de manifiesto que aquellos con una menor ingesta de magnesio tenían un riesgo un 22% mayor de sufrir depresión. Algunos expertos creen que el bajo contenido en magnesio de los alimentos modernos puede causar muchos casos de depresión y enfermedad mental. Sin embargo, otros ponen el énfasis en la necesidad de más investigación en este área. No obstante, la suplementación con este mineral puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión y en algunos casos los resultados pueden ser espectaculares. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede interesar a alguien más, pues atízale el dedito hacia arriba, deja un comentario y compártelo en tus redes sociales. También lo puedes compartir en WhatsApp o Telegram con amigos y familiares. El magnesio reduce la resistencia a la insulina de la que yo os he hablado en infinidad de ocasiones y que es una de las principales causas de síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Como ya sabéis, la resistencia a la insulina se caracteriza por una incapacidad de las células musculares y hepáticas para absorber adecuadamente la glucosa desde el torrente sanguíneo. Y el magnesio es muy importante en este proceso y además se ha visto que muchas personas con síndrome metabólico tienen déficit de magnesio. Además los altos niveles de insulina que acompañan a la resistencia a la insulina hacen que todavía se pierda más magnesio por la orina, lo que reduce aún más sus niveles y agrava la situación. Reducir o eliminar el consumo de azúcar y aumentar la ingesta de magnesio puede ser de gran ayuda. Otra cosa que se sabe del magnesio es que una ingesta baja del mismo está relacionada con inflamación crónica, que es uno de los impulsores del envejecimiento, la obesidad y enfermedades crónicas. Los suplementos de magnesio pueden reducir la proteína C reactiva y otros marcadores de la inflamación en adultos mayores, personas con sobrepeso y personas con prediabetes. De la misma manera los alimentos con alto contenido en magnesio como el pescado graso y el chocolate negro pueden reducir la inflamación. Para ir acabando deciros que el magnesio participa en cientos de reacciones bioquímicas del cuerpo. Pensad esto, el magnesio es un mineral que se encuentra en el suelo, en el mar, las plantas y los animales, en todos los seres vivos. Que más o menos el 60% del magnesio de tu cuerpo está en los huesos donde desempeña un papel tan importante como el calcio ya que se encarga de dar flexibilidad a los huesos haciendo que sean menos quebradizos. El resto del magnesio se encuentra en los músculos, los tejidos blandos y los líquidos como la sangre. El magnesio hay que tomárselo en serio porque todas y cada una de las células de nuestro cuerpo lo contienen y lo necesitan para funcionar correctamente. Una de las cosas más importantes que hace el magnesio es actuar como cofactor o molécula auxiliar en las reacciones bioquímicas que llevan a cabo todo el tiempo las enzimas. De hecho participa en más de 600 reacciones en tu cuerpo como pueden ser. Ayuda a transformar los alimentos en energía. Ayuda a la creación de proteínas a partir de aminoácidos. Ayuda a la creación y reparación del ADN y el ARN. Forma parte fundamental del proceso de contracción y relajación muscular. Por cierto, si tenéis una contractura o algún tic muscular, por ejemplo en el párpado, eso es que os falta magnesio. También ayuda con la regulación de los neurotransmisores que son las sustancias encargadas de enviar mensajes por el sistema nervioso incluyendo el cerebro. Al intervenir en la síntesis de melatonina como cofactor ayuda a dormir mejor. Si estás pensando en tomar un suplemento y tienes alguna patología médica, consulta primero con tu médico antes de tomar magnesio. Las formas de suplementos que mejor se absorben son el citrato de magnesio y el cloruro de magnesio que presentan una absorción de magnesio similar. El que menos se absorbe, bueno prácticamente no se absorbe nada, es el óxido de magnesio pues es muy insoluble y aunque puede utilizarse como laxante, no es nada recomendable como suplemento de magnesio. Y ahora la pregunta del millón ¿Qué cantidad de magnesio debo tomar? Bien, pues lo mejor es elegir un magnesio en polvo, bien cloruro de magnesio o citrato de magnesio y comenzar tomando una cucharadita disuelta en agua. Y si todo va bien, duermes bien y no te produce ningún efecto por ejemplo laxante, al día siguiente puedes tomar una cucharadita y media. Si todo va bien de la misma forma que el día anterior y no tienes efectos laxantes vas aumentando de media en media cucharadita cada noche hasta que notes que tienes un ligero efecto laxante. Si eso te sucede la noche que tomaste dos cucharaditas pues sabes que tu dosis es una cucharadita y media. Si te pasó con una cucharadita y media pues sabes que tu dosis es una cucharadita. Pues si tomas más de la cuenta tu cuerpo no lo absorbe del todo y el exceso lo elimina con las heces y te provoca ese ligero efecto laxante. Espero que esta explicación os haya quedado clara, si no por favor dejármelo en los comentarios. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías la importancia que tiene el magnesio en todos los procesos bioquímicos de nuestro cuerpo? ¿Sabes que un poco de magnesio puede ayudarte a dormir mejor y tener unos huesos menos quebradizos? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase el magnesio es vida eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la relación existente entre la dieta y el sueño que puedes verlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Omar Wizar que duerme muy poco y se despierta con cualquier ruido. Me gustaría haberte podido ayudar algo aunque fuese muy poquito con este vídeo. Un fuerte abrazo. Y Estevez Galvin que nos comenta que si no come algo antes de irse a dormir no consigue conciliar el sueño pues incluso el hambre le despierta. Decirte que a mí me sucede lo contrario, de hecho algunas noches no ceno y duermo muchísimo mejor más profundamente. Un saludo a ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por vuestra colaboración. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que fiñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis pues realmente ayuda a posicionar el vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal pues tengo muchísimos otros vídeos que te pueden gustar y si le das a la campanita no te perderás ninguno de ellos. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la alfalfa, sus propiedades y beneficios.